Hola, soy Juliana Báez, directora del departamento de visados y les voy a explicar un poco cómo es el proceso. Entonces, una vez ustedes están en contacto con su listener y escogen su destino, el curso que quieren estudiar en la academia y demás, pues pasan al departamento de visado. ¿Por qué? Porque para los destinos con los que trabajamos es necesario solicitar una visa, ya sea de estudio de turismo o working holiday, donde podrán estudiar en el destino y cumplir con su objetivo profesional. Entonces, una vez hayan decidido su objetivo, porque esto es algo que de verdad tienen que evaluar y plantearse, porque es como un nuevo cambio de vida que van a tener, pasan a este departamento. Nosotros, con base a sus motivaciones, su background académico y profesional, hacemos el perfil que migración requiere para los diferentes destinos, para que tengan una solicitud favorable. Entonces, tienen que recordar que nosotros manejamos diferentes destinos, como Australia, Malta, Nueva Zelanda, Canadá, Irlanda y Dubái. Y cada país tiene regulaciones migratorias diferentes. Entonces, hay que tener en cuenta que no todas las nacionalidades ni todos los destinos se manejan del mismo modo. Y es por esto que desde el departamento de visados, con el expertise que ya tenemos, los conocimientos que nos dan también las embajadas, podemos perfilar bien al estudiante y pedirles los documentos requeridos, hacer la solicitud de migración y apoyarlos y asesorarlos con todo el proceso de visado hasta que la visa esté aprobada. Una vez esté aprobada, nosotros también les damos la mano con el tema del viaje, para que se sientan acompañados durante todo el proceso y en destino también tengan como una mano amiga que los ayuda con todos los procesos de, no sé, qué transporte tomar, cómo sacar la cuenta bancaria, dónde es mejor vivir, para que en este nuevo cambio, pues no se sienta un golpe tan abrupto, sino que siempre tengan a alguien familiar, por decirlo así, que los va a acompañar y llegar en todo este proceso. Bueno, también recordar que la mayoría, si no es decir, todas las aplicaciones deben hacerse de forma online, porque pues a raíz de, no solo del COVID, sino desde antes, se empezaron a tomar todas las aplicaciones de esta forma para evitar de pronto una ralentización en los procesos, que se pierdan papeles, que no se aconten todos los documentos y demás. Entonces, todas las aplicaciones se van a hacer de forma online, ustedes no van a tener que ir directamente a ninguna embajada y todos los pagos también se hacen de forma online, entonces nosotros nos vamos a guiar igualmente en todo ese proceso y hay que tener en cuenta que al no hacer nada de forma física, es importante que toda la documentación que se exija de parte del departamento sea la que se especifica, sobre todo para que el agente migratorio que valide la aplicación entienda el perfil de ustedes y vea que si son estudiantes genuinos y que su interés es desarrollarse de forma profesional en el destino. ¡Gracias!